Guayaja queda ubicado en el anexo de Ruruca, distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, Arequipa. Sus pobladores son religiosos, con mucha fe y devoción festejan el segundo domingo de mayo a la Santa Cruz de Yahuayayo y que coincide con el Día de la Madre. Dichosa Cruz, que con tus brazos firmes sostuviste el sacrosanto cuerpo de nuestro Señor, tú que eres árbol de la vida y fuente de la bienaventuranza, te adoro y humildemente te alabo y doy a Dios muchas gracias. La capilla de la Santa Cruz de Yahuayayo que está enclavada por la fe de su pueblo, el canto de sus abecillas y la nostalgia de su aire puro. Jesús, que por la Santa Cruz se ha convertido en nuestro divino Salvador, guíanos a través de nuestras vidas libres de los peligros y enemigos de nuestra alma. La capilla de la Santa Cruz de Yahuayayo La capilla de la Santa Cruz de Yahuayayo Su campilla está conformado por hermosos parajes con una rica extensión de terrenos agrícolas en forma de andenes y llanuras. La capilla de la Santa Cruz de Yahuayayo Permite que la madera preciosa de tu Santa Cruz, que ha dado al mundo el fruto divino de la redención, produzca siempre nuevos frutos de salvación y de gracia, como el que ahora te pido. Protege a todas las familias, da fuerza para que esas tierras produzcan buenos productos. La capilla de la Santa Cruz de Yahuayayo 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 Gracias por ver el video Salve, preciosa y santísima cruz Que has recibido en tus brazos a nuestro Señor y Salvador Salve, instrumento de mi redención y garantía de mi felicidad eterna Protégeme con tu sombra mientras viva en este mundo terrenal Y ábreme las puertas del cielo para que el que me salvó por ti Me reciba en tu nombre Amén 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 Amén. Amén.